CONTIVAL 3D Mis tacos son mejores wey Yo hago las mejores variadas Mi chocos son los mejores El gallopinto es mío Mi chocos Mi chocos Mi chocos Mi chocos Mi chocos Mi chocos Aush Cállense No dejan espiar a Rusia tranquilamente Estamos discutiendo Quien tiene la mejor comida Es un asunto serio Me voy a ofrecer Para mediar esta situación Tengo experiencia en estos asuntos No sé Tengo mis dudas Pero dale No puedo creer Que se haya comido Todos nuestros platos Estuvieron buenas Todas son deliciosas No gringo loco El taco es mejor No Mis chocos son los mejores Mis tacos wey Mis variadas Es mío Es mío Es mío Es mío Es mío